Se sabe que la Copa Perú desde este año se convirtió en la nueva Liga 3, esto a causa de las molestias de posicionar a un equipo amateur directamente a la profesional, perjudicando el nivel del fútbol peruano porque la mayoría de equipos ascendidos descendían el siguiente año por las deudas al plantel, mala planificación o una infraestructura intratable. Pero, ¿hay transparencia con este nuevo formato por la poca difusión de los partidos y qué equipos siguen de pie todavía? Lo sabremos en este nuevo video. En el fútbol siempre habrá polémicas, menos en los productos ofrecidos en mollo, lugar donde encontrarás diferentes mix de frutos secos y deshidratados, entre otros productos que favorecerán a tu salud. Puedes hacer tus pedidos mediante el Instagram, por lo que estoy dejando el link en la descripción del video. ¿En qué está la Copa Perú? Muchos me hacen esa pregunta y con toda sinceridad no lo supe hasta casi dos semanas atrás que empecé a ver la ruta de los ocho equipos que todavía se mantienen en competencia. Lo interesante es que la afición ha crecido y muchos se sienten representados con estos equipos. Será la cultura, el lugar, la relevancia o significado, pero los estadios se llenan más que un cantolado versus Unión Comercio en Lima. Punto favorable, ya que el ataque es un ingreso importante para desarrollar un buen plan deportivo. Yo mismo me sentí atraído hace muchos años por la Copa Perú. ¿Será su mística o significado? Recuerdo que el 2008 seguí con mucha pasión a un equipo representante de Junín, el Huanca Fútbol Club, los viajes y estadios que visité y saber que en cada rincón del Perú hay fútbol pero los medios no se atreven a darle cobertura. Te hablo de muchos años atrás, ahora con el desarrollo de la tecnología y mejora de equipos es lo que menos se vio o poco se supo, por ende las polémicas crecieron y espero no haya sido una competencia injusto para unos y regalada para otros. Anteriormente el ganador de la Copa Perú ascendía de forma directa a la Liga 1 profesional y el subcampeón a la Liga 2. Gracias a una reforma instaurada del año pasado, esto acabó y separó lo que se daba todos los años, ver un equipo amateur con tantas irregularidades jugar en primera división y que ese mismo año descendiera, justamente por los problemas que a lo largo del año mostraron. Y parece que siempre son los mismos, como las deudas a los colaboradores del equipo, la mala infraestructura, la poca planificación y poca hinchada. Desde el 2023 los cuatro primeros lugares de la última fase de la etapa nacional ascenderán, pero esta vez a la Liga 2, una prudente decisión porque funciona como un filtro para equipos que sí tienen lo necesario para sumar al fútbol peruano. El sistema de competición es el mismo, iniciando por la etapa distrital, la etapa provincial, la etapa departamental y la etapa nacional que cuenta con seis fases. La primera es el crucesonal, donde están participando los 50 equipos que llegaron hasta esa fase. Los encuentros se organizan por cercanía geográfica y en total se juegan seis fechas. A pesar de la clasificación, todos los equipos son ordenados en una tabla única, donde los 32 primeros pasan a la segunda fase, que son los dieciséisavos de final. Luego la fase 3, que son los octavos de final y así correlativamente hasta llegar a la fase 6, que sería la final. La primera polémica en esta edición de la Copa Perú viene aquí, es que actualmente nos encontramos en la fase de cuatro, que serían los cuartos de final. Y desde un inicio se dijo que, en esta instancia, los partidos serían ida y vuelta, pero acaba de confirmarse que ahora se desarrollará en un partido único en la ciudad de Lima. Y me dirán, ¿esto qué tiene que ver? Y aquí se despierta la polémica y para eso primero hablaremos de los ocho equipos que aún tienen pie. Desde la ciudad de Ancaya, Purimac, está el Miguel Grau de Deportes, equipo fundado hace 58 años según Wikipedia, que incluso cuenta con su propia barra oficial, La Marea Roja. El Ecosem de Cerro de Pasco, fundada en 2012, y entre sus filas están algunos viejos conocidos sobre todo por los hinchas de Alianza Lima, como Ian Traodara, Raymond Manco, Mauricio Montes y otro como Osandro Rengifo. El Sport Cáceres de Ayacucho, la asociación deportiva agropecuaria de la ciudad de Jaén, Cajamarca, con Landauri como referente. El Juan Pablo II, de nada más y nada menos Chongo Yape, La Libertad, lugar muy relacionado con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol por ser su ciudad natal. Un equipo histórico como el Diablos Rojos de Juliaca, Puno, el club defensor por venir de Trujillo y el fútbol club San Marcos de Ancash. De esos ocho, solo cuatro tendrán la oportunidad de ascender a la Liga 2. Se supone que el inicio de la siguiente fase se daría este fin de semana, pero como siempre, no se respetará el sistema de clasificación y ahora los ocho equipos tendrán que viajar a Lima, como Oyes, a jugar a partido único hasta tener al campeón. Eso quiere decir que equipos como Ecosem no seguirán jugando en un campo que obviamente les da mucha ventaja como es el Cerro de Pasco, el Sport Cáceres en Ayacucho o el Juan Pablo II, que algunos suponen le pertenece a la esposa del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, evitará viajar a Juliaca para enfrentarse a los Diablos Rojos. Se me hace muy sospechoso y es que esto mismo se pinta para eso. Cambiar a último momento todo y dar ventaja a otros equipos que evitarán la altura. ¿Por qué? Supuestamente dicen por seguridad y no alterar la salud física de los futbolistas y cuerpo técnico. ¿Qué tal Chongoyape? Y yo tengo entendido que el presidente de la FPF tiene prohibido ser dueño de equipos de fútbol y creo que el nuestro se le vincula con dos todavía, el Piratas FC y ahora el Juan Pablo II. Pero, ¿cómo nació este equipo de Chongoyape que ahora se encuentra en Copa Perú? Habamos nuestro trabajo, vamos a la vieja confiable a buscarlo en Datos Perú. Esta empresa fue fundada en el 2015 dentro del sector de enseñanza secundaria de formación general y aquí viene la primera sorpresa. Nos vamos y buscamos al gerente de la empresa y sí, nos topamos con el nombre de Correa Pajares Orfelinda de los Milagros, quien es la esposa de Agustín Lozano. Bueno, sé que no es suficiente información, pero no es el mismo presidente de la entidad máxima de fútbol nacional a brindar mayor transparencia sobre este caso y hablar sobre ello. Pero eso no es todo. En octavos de final, el Juan Pablo II se enfrentó al Unión Tarapoto y este estuvo lleno de polémicas. Se supone que el equipo local tiene autoridad para programar el horario del partido, anunciando que se jugaría la vuelta el domingo 5 de noviembre a la 1 de la tarde. Pero, el presidente de la Comisión de Fútbol Aficionado de la Copa Perú comunicó que el partido sería reprogramado para las 3 de la tarde. Me imagino que el orden vino desde arriba, faltando el respeto al club local porque todo esto siempre tiene una previa planificación, tanto desde el área logístico y deportivo, que con días de anticipación ven todo este desarrollo y lamentablemente por uno y otro se fue al tacho. En el partido mismo se anuló un gol legítimo e incluso algunos reclamaban que el torneo debería llamarse Mafia Perú. Y por eso, señor presidente Agustín Lozano, usted debería brindar mayor transparencia y saber o referirse sobre este equipo Juan Pablo II. Ja ja, como si usted va a ver, ¿se imaginan? Y en las redes encontré algo muy turbio, sí. Pueden ir a Twitter o ahora llamado X, X o como deseen y además de paso me siguen y buscar el perfil de El Gato Grone. O mejor les ahorro eso y les dejo el link también en la descripción del video. Pues yo pedí a ver cómo estaba constituido la empresa de Juan Pablo II y según esa información, resulta que el dueño sería Agustín Lozano y su esposa. Pero a partir de ellos dos, este granigrama estaría lleno de amigos íntimos con bastantes denuncias. Incluso una foto del presidente con el polo del equipo que su esposa representa. Qué cosa, ¿eh? Una falta en los principios de competición. Cualquier en esa condición sin duda podría dudar o pensar lo mismo que los aficionados de la Unión Tarapoto y que solo se le está beneficiando a este equipo cuando el protagonista en sí debería ser la pelotita. Y a veces hay que ser respetuosos con estos temas porque, ya saben, una persona con demasiado poder adquisitivo en un chasquido te puede mandar tras las rejas por más que no tenga la razón. Y es que no solo el fútbol está jodido y manejado por alguien con antecedentes cuestionables, sino el mismo poder judicial. Si no hace rato tendríamos un nuevo presidente de la Federación Peruana, por lo que hasta ahí dejo la información que me imagino ya todos saben y pueden buscar. Por cierto, ya salió el oficio que justamente afirma que los partidos se jugarán en Lima, e incluso los Diablos Rojos emitieron un comunicado protestando esta decisión y con justa razón. De mi parte solo espero que no haya ninguna controversia en los partidos e incluso ver buenos encuentros, esos tensos o con goles al último minuto. Si es necesario el VAR, pues que esté y así mejor todavía evitamos cualquier polémica. Pero como saben, los partidos también se juegan fuera del gras y ojalá uno que otro no esté pensando justo ese día hacerse expulsar, meterse en un autogol, no defender bien o por último resfriarse. Igualmente para los árbitros, solo digo. Y si saben de algo más que pueda estar olvidándome, pueden escribirlo en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Ya sabes, si te gustó puedes darle manito arriba y suscribirte a mi canal. Dame el gusto de pasar una navidad con mil suscriptores. Yo sé que se puede. Y sin nada más, te mando un fuerte abrazo de gol.